Miren, el lujo que nosotros nos damos acá es tener a una chica como Carolina y un comentario como el que ella va presentando en el día de hoy. Buenos días. Adelante, Carolina. Vamos a recibirla. Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Y este programa dedicado a las mujeres y a la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia debe de ser erradicada. No podemos tolerar ni permitir ningún tipo de violencia. Yo quiero en unos segundos, amigos televidentes, presentar a ustedes las declaraciones de algunos de nuestros regidores para luego hacer el comentario. Vamos a ver. Denle en audio, muchachos. Porque la frecuencia de la recogida de la basura no es mentira que tiene problemas. El CEO de la compañía decía en ese entonces que a partir de enero o febrero iba a ser historia el tema de la basura en San Francisco de Macorís. Y yo lo creo que será así. Porque se hablaba de la instalación de una planta de tratamiento que eso le daría solución definitiva a la recogida de la basura. Lo saludamos. Pero momentáneamente la frecuencia de la recogida de los desechos sólidos en San Francisco de Macorís es un problema. El camión pasa ahora y a los 15 minutos, yo digo que es de mar. Los moradores de la calle Respaldo José Reyes y parte de la Nino Rice lo que hacen es inmediatamente pasa el camión a los 15 segundos. Ya usted tiene otra vez el vendedero. Ya usted tiene el vendedero. ¿Cuál es la solución para quitar y eliminar ese vendedero? Poner un policía municipal permanente ahí. Y el que tiene la basura tiene que haber un regimen de consecuencia, que es lo que yo digo. Que es que usted no puede estar ensuciando viendo que el otro está limpiando. Lo que pasa es que si la comunidad no está educada en muchos sectores y pasa hoy el camión y hace un vendedero automáticamente, ¡ay, tú vas a ver mucha basura! Por eso le he dicho al alcalde en reiteradas ocasiones que hay que tratar de poner los policías municipales en punto de tratamiento. ¿Qué es que ellos le sugieron la solución? Que se reúna de nuevo este consejo, un alcalde y la compañía para buscar una solución. Porque la alcaldía lo que hace para apaciguar esa problemática, lo que hace es que alquila camiones y le sale más costoso al ayuntamiento y al pueblo de San Francisco Macorio. Muy bien, ahí está, mire, queda demostrado esto que nosotros hemos estado hablando hace meses y semanas aquí en San Francisco de Macorio, la situación que se vive con la recolección de los desechos. La verdad no entendemos qué es lo que ha pasado. Sí sabemos, pero no entendemos qué es lo que ha pasado en torno a poder resolver esta problemática que es una de las ejecuciones fundamentales de una alcaldía, que es mantener la ciudad limpia, que de manera eficiente se recojan los desechos en las diferentes comunidades. Escuchar comentarios como los de Yanny, una de las regidoras, la señora que estaba ahí hablando, que ella dice que pasan a recoger la basura y ya a los 15 minutos está. Ciertamente nosotros tenemos un tema de educación con los horarios, los momentos en que se debe de sacar. Se supone que si el camión pasa el martes y pasó el martes, inmediatamente ya usted no va a ir a sacar la basura al frente. Asunto de educación, bien, eso por un lado. También hay que destacar que eso es uno de los aspectos en los cuales se comprometió Móvil Soluciones en el contrato de educar y orientar a la ciudadanía. Pero también es cierto, Yanny, que eso es donde pasa el camión de la basura. Nosotros tenemos barrios, tenemos urbanizaciones como la Toribio Camilo, aquí cerca del estadio, Toribio Piantini, que siempre nos escriben. Tenemos comunidades de la parte alta, tenemos sectores como Vistal Valle, tenemos sectores como Villa Olímpica y otras comunidades que nos escriben de manera constante, porque no les van a recoger la basura. Le hemos dado o hemos escuchado una serie de explicaciones y de justificaciones que establece la alcaldía diciendo, explicando el por qué no ha sido posible resolver el problema. Lo primero es que estábamos en pandemia, lo segundo es que estábamos en procesos electorales, que había que esperar que Luis Abinader entre, entrar al gobierno. Luego tenemos la situación con el vertedero, de hecho fuimos por allá con el alcalde. Luego es la reconstrucción, remodelación o adecuación del vertedero de San Francisco de Macorís. Sí que nos llamó hace unos días un poco molesto, estaba bravito acá porque estábamos hablando del tema. Y anterior a esa llamada también nos había llamado, se había comunicado con nosotros diciendo que en unos 15 o 13 días ya iba a estar resuelto el problema del vertedero para poder resolver el problema de la basura en San Francisco de Macorís. No se ha resuelto, no se ha resuelto. Vemos los regidores, vemos las denuncias, vemos las comunidades que continúan, que continúan con las basuras en sus hogares porque la compañía que fue contratada para recoger los desechos en San Francisco de Macorís en conjunto con la alcaldía, porque es un trabajo en conjunto, aún haya habido una adjudicación, una subcontratación, una contratación a una empresa privada es un trabajo en conjunto de supervisión del Ayuntamiento Municipal de que Móvil Soluciones haga el trabajo que tiene que hacer y de Móvil Soluciones cumplir con ese trabajo para el cual fue contratada. Los camioncitos de Dominicana Limpia, los barrenderos en las calles, todo ese trabajo logístico que se hacía anteriormente para que nosotros tuviéramos una ciudad más limpia de la que tenemos al momento y como tal vez la teníamos en la pasada gestión. Cuando hablamos de este tema debemos de recordar y debemos de decir y recordar los trabajos que se hacían en ese sentido. no veíamos estas situaciones, estas denuncias de las diferentes comunidades. Entonces esto crea un descontento, esto crea un descontento generalizado de la población porque tú tienes las familias con sus hogares llenos de basura. Tienes los comercios que también tienen una cuota de responsabilidad cuando sacan todas sus cajas, no una ni dos, decenas de cajas y las ponen al frente porque es un trabajo en conjunto. No como dice el compañero que tilda a los ciudadanos de que son básicamente los responsables. Eso no, así no. Pero también hay una cuota de compromiso social. Usted como empresario en la parte céntrica de San Francisco de Macorís no puede sacar todos sus desperdicios al frente. Sacar todos estos lotes de cajas, de fundas. Eso por un lado. Usted como ciudadano es cierto que si el camión pasa ahora en las comunidades que pasa, en las comunidades que pasa pues sacarle inmediatamente se ve el camión. Eso es cierto. Pero también nosotros no tenemos una sistematicidad. O sea, no tenemos de manera constante en algunas comunidades la recolección de basuras. Hablar de que duren dos semanas como lo dicen acá, lo dicen los amigos televidentes. Hablar de que dos semanas sin recoger la basura. Pero ustedes se imaginan. Ustedes se imaginan lo que es durar una semana con basura en la casa o en el frente de su casa. O si hay barricas en edificios que se llenan. El hedor. La contaminación. Los gusanos. Las cucarachas. Esto atrae ratones también. El lisiviado. Este líquido apestoso que emana la basura y altamente contaminado porque está lleno de bacterias y microbios. Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas, hace que la gestión actual no quede bien ante la sociedad. Ver gente con un nivel de molestia, de malestar, referirse a nuestro alcalde porque se sienten incómodos, porque entienden que no le están resolviendo sus problemas a la ciudad. Es mantenerla limpia y recogerle la basura. Entonces, a veces establecen, ah, pero que nadie paga la basura. Hay condominios en algunas urbanizaciones y en algunas se paga. Pero, ¿cómo tú vas a pagar un servicio si no lo tienes de manera eficiente? Por ejemplo, nosotros teníamos problemas con la energía eléctrica. Aquí mucha gente se robaba la luz. Ya esto casi no se da tanto. Esto no se da tanto. Pero si tú estás recibiendo un mejor servicio, si estás teniendo luz todo el día, tú la pagas con gusto porque estás recibiendo por lo que estás pagando ahora. Es lo mismo que el agua. Nadie paga el agua, pero tenemos comunidades que no les llega el agua potable, ¿cómo la van a pagar? Pero donde llega y donde tienen esta necesidad suplida, deben de pagarlas. Es un compromiso mutuo. Es un compromiso mutuo. Hay una responsabilidad social e individual que tenemos como ciudadanos. Pero también tenemos las instituciones que deben de cumplir con ese rol para el cual están. Las alcaldías son votos selectivos. La gente vota por una persona, por un ciudadano que se entiende, se supone que los va a representar y que entendieron en un momento determinado que era quien mejor podía hacerlo o que tenía diferentes condiciones para estar en ese ayuntamiento y que les permitió ganar, ¿verdad? Pero aparentemente esto no ha sido así en el caso de San Francisco de Macorís. En el caso de los semáforos han habido ciertas dificultades. Vemos que en la Salcedo, voy a verificar, no me fijé, no recuerdo, si el de la, ni nos risé, que habíamos recibido serias denuncias, con Salcedo lo arreglaron. Si alguien nos está viendo de esa zona o que está, porque no se escriba para saber, porque ahí está la escuela, padre hebrea, y los niños, era un peligro o es un peligro cruzar porque la gente no se da el paso. Entonces, ante todo esto, ver a los regidores, y podemos poner en silencio las imágenes, muchachos, ver a los regidores hablar de estos temas y asegurar y decir que casi dos años de gestión la basura es una realidad en San Francisco de Macorís. Debes llamar la atención de la alcaldía y de las autoridades competentes. ¿Qué pasa con los diferentes departamentos que tienen que ver Ornato, los empleados que son ya de móvil soluciones? O sea, es un conjunto de cosas que deben de tomarse medidas, pero ¿cuándo va a ser? Va a pasar la gestión y van a cerrar con este capítulo. de no poder resolver el tema de la recolección de los desechos en San Francisco. ¿Qué esperamos nosotros como ciudadanos? Sencillamente tener una ciudad limpia, que las comunidades, que las comunidades se le pueda recoger la basura que enviste el valle y el camión llegue. No es posible nosotros continuar hablando de este tema, señores, a esta altura de juego, como dicen. No es posible que nosotros tengamos que continuar denunciando y escuchar a los regidores a casi dos años de su elección que estén hablando y asegurando que la basura es un problema en San Francisco de Macorís. Sencillamente deben de tomarse las medidas necesarias. ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿Qué decir al señor psiquión de las rosas? ¿Qué nosotros decirles? ¿Qué sencillamente recojan las basuras en las comunidades? ¿Qué sencillamente la gente lo que quiere es tener sus casas limpias fuera de todo este nivel de contagio, perdón, de contaminación que se da cuando tienes un cúmulo de desechos en el hogar? Hace tiempo que los regidores debieron de empoderarse con este tema en conjunto con la alcaldía, en conjunto con el señor Siquió y móvil soluciones. La resolución de problemas es una de las principales cualidades que se debe de tener en las instituciones y sobre todo en la pública. Resolver las problemáticas. O sea, lo que podemos ver es que estamos varados en un problema elemental. Estamos viendo que hay una situación que ha sido imposible resolverse, señores. O sea, y venimos acá. Los regidores admiten que tenemos que tenemos un problema de basura. Pero, ¿desde cuándo estamos hablando de esto, muchachos? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se va a resolver? ¿Cuándo vamos a dejar de recibir denuncias de las comunidades? ¿Cuándo los regidores tendrán la capacidad en conjunto con la alcaldía, Móvil Soluciones y todos los departamentos y personas competentes en este caso para que sencillamente se resuelvan? Da pesar ver que ellos tengan que admitir que el problema de la basura es cierto en San Francisco de Macorís. No es con interés de dañar ni decir lo que no es. Es que hay comunidades que están teniendo dificultades con esta situación. ¿Cuándo se va a resolver? Es con esta pregunta que voy a cerrar el tema. ¿Cuándo se va a resolver de manera definitiva el problema de la basura en San Francisco de Macorís? Yo quisiera saber.